Por las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la entidad oaxaqueña, se reportaron tres deslaves en la carretera federal 125, afectando el tránsito vehicular. En el kilómetro 130, a la altura del paraje El Ocotito, se derrumbó un cerro obstruyendo el paso a la circulación de ambos carriles. Mientras que en el municipio de Putla de Guerrero, personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza trabajos para liberar la carretera federal donde también se registró otro deslave. En Juxtlahuaca, sobre el camino de terracería que comunica a la carretera federal 125, Alfonso Pérez Gasga, con la comunidad de La Brama, paraje Pérez Copala, colapsó el sistema de alcantarillado en este lugar. Habitantes realizan trabajos para habilitar el acceso de vehículos. MVM Televisión